Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches y bienvenido o bienvenida al podcast Diseño Web, un podcast donde aprenderás a optimizar la web de tu empresa. Episodio número 115 del jueves 21 de octubre de 2021. Soy Ramón Prats, diseñador web vocacional desde 2002 en Pampua.es y me he especializado en WordPress y Genesis. El episodio de hoy me vas a permitir que se lo dedique a mi mujer porque es que dentro de tres días es su cumpleaños y vamos a celebrarlo como se merece, obviamente. Felicidades, cariño. Espero que disfrutes a tope del domingo y que los próximos años sean aún mejores y que sigamos celebrándolo juntos. Te amo, Mikumari. Bueno, ¿has visto la serie del juego del calamar? Tranquilo, que no hay spoilers en este episodio, pero sí una lección muy interesante de marketing para tu negocio. Solo te diré que es muy recomendable. La serie, digo. La lección ya te dejo que la evalúes tú. Puedes ver reflejada en ella la sociedad y sus más bajos instintos. Seguro que has escuchado alguna vez la metáfora del plato de huevos con bacon, en la que la gallina se implica pero el cerdo se compromete. Bueno, pues en tu negocio pasa lo mismo. Tendrás tareas en las que te impliques, pero hay otras que te comprometen. Todos tenemos un montón de tareas que hacer cada día. Vamos haciendo las más urgentes, pero quizás nos quedamos sin tiempo de hacer las más importantes. El otro día escuchaba al gran Victor Coopers diciendo aquello de lo más importante es que lo más importante sea lo más importante. Que parece un juego de palabras, pero es que tiene muchísima razón. Te lo repito. Lo más importante es que lo más importante sea lo más importante. Y bueno, volviendo a lo del cerdo y la gallina, no sé tú, pero a mí me parece que si tu web falla, pues todo tu negocio se ve comprometido. Y quizás prestarle atención a este tema pues sea importante. No sé, los más alegres te dirán que no pasa nada, que tus clientes te pueden seguir contactando por Facebook, por WhatsApp o por Instagram. Pues permíteme que me ría. Sin más comentarios, señoría. Si de verdad piensas que puedes dejar tu negocio en manos de Facebook, WhatsApp e Instagram, por favor, para el podcast y ya puedes irte a escuchar la escóbula de la brújula, el descampado o el nadie sabe nada. No tengo nada más que aportarte. Si en cambio ya saliste del parque de bolas de los emprendedores y quieres llevar tu negocio al siguiente nivel, pues quizás puedo ayudarte en algo. Podemos analizar juntos la mejor estrategia para hacer que no paren de entrar clientes a tu negocio. Alquila mis neuronas mientras estén disponibles en pampua.es barra servicios barra marketing. El tiempo es el recurso más valioso del que disponemos y más pronto que tarde dejaré de ofrecer este servicio, puesto que no es escalable. Si tienes dudas, puedes escribirme en pampua.es barra contacto. Y oye, si tienes claro que quieres que te ayude a hacer crecer tu negocio, pues entra en pampua.es barra servicios barra marketing. Y oye, que si vas a tener pesadillas con que tu web falle y quieres dormir algo más tranquilo, pues entonces puedes entrar en pampua.es barra mantenimiento. Hoy voy a entrevistar a María Muñoz de negociospostcovid.com y vamos a hablar de cómo podemos hacer que nuestra marca deje de ser invisible, entre otras cosas. Seguro que te resulta muy interesante. Voy a llamarla. Hola María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Y tú? Pues todo bien, con ganas de empezar la entrevista. Bueno, lo primero, para quien no te conozca, preséntate y cuéntanos un poco quién eres y a qué te dedicas. Vale, pues soy María Muñoz y desde hace un año estoy al frente de negocios post-COVID. La web, si queréis echarle un ojo, es negociospostcovid.com y es un proyecto que nace para ser capaz de entender ese tipo de negocio que ahora con la pandemia está teniendo dificultades, está pensando en qué hacer para que todo siga saliendo bien, para que siga habiendo ventas y se encuentran, bueno, pues con que no tienen herramientas, con que la digitalización se les está atascando, con que no entienden mucho las claves del entorno en el que se están moviendo y lo que pueden hacer. Entonces, bueno, pues estoy ahí para ayudarle con la parte de comunicación, de social media, con sus cuentas de Instagram, con sus herramientas de teletrabajo, con todo lo que necesiten en ese proceso de adaptación a esas empresas que quieren sobrevivir después de esta crisis. Yo os recomiendo que os paséis por negociospostcovid.com porque el bagaje que tiene detrás María, aquí se lo ha callado, pero es alucinante. Gracias. Bueno, pues cuéntame un poco cómo podemos ayudar a nuestros oyentes a ver cómo pueden sus negocios tirar adelante en estos momentos distintos. Vale, pues os voy a contar como algunos puntos para ayudar a estos negocios. El primero es la forma más sencilla y efectiva de dejar de ser invisible si tienes una marca que no capta la atención. Muchos clientes lo primero que me dicen es, joder, soy invisible. O sea, estoy en un mundo donde los demás son súper dinosaurios, tienen un montón de recursos y a mí no me ve nadie. O sea, yo puedo invertir mis 10 cedillos al día en Facebook, pero no es la manera, no estoy llegando a la gente. Entonces, bueno, pues en el primer punto quería contaros un poco qué se puede hacer como marca, como marca pequeña para competir en ese mundo. Entonces, bueno, pues cuando tu marca no es capaz de captar la atención de tu potencial cliente, bueno, pues solo puedes pasarlo mal. En el mejor de los casos, pues competir por precio, que es lo que acaban haciendo muchos al final. Entonces, bueno, para mí la solución pasa por crear un ambiente en el que a los demás les apetezca trabajar contigo, contigo y no con otro. Vaya, porque al final yo creo que esto se consigue creando esa marca personal potente que buscamos todos, dirigida al target que quieres y yo creo que esa es la única forma entre, la única diferencia que existe entre sobrevivir y vivir bien con un negocio. Por esto... ¿Cómo pueden conseguirlo? Vale, pues te cuento. Para mí no basta con el típico, no, es que somos diferentes. Bueno, al final yo creo que hay que serlo. Insultar la inteligencia de tu audiencia nunca es buena idea. Al final los de mayo creo que te perciben o que des bien y o te comunicas con otros códigos o te atreves quizá con propuestas más innovadoras o eres capaz de mantener una conversación más de tú a tú con los clientes. Porque hay empresas que solo hablan de sus productos y no hablan de cómo son, de cómo es trabajar con ellos. Y al final yo creo que eso marca la diferencia, marca quién eres y genera como ese interés en el otro. Esto, por supuesto, tiene que estar definido previamente. No basta con ir soltando pues información de nosotros. Esta info tiene que estar estratégicamente programada para que cumpla los propósitos de marca. Cuando contratamos a un proveedor, contratamos, yo creo, sobre todo a una persona. De verdad que sí. O sea, no contratamos al más profesional, ni al que más títulos tiene, ni al que ha trabajado en empresas más grandes. Entonces, contratamos al que nos da confianza, al que nos cayó bien en la videollamada de vida, seguramente. Entonces, bueno, yo creo que el consejo es hablarle a la persona y no al cargo. Porque esto yo creo que te quita ese miedo de, ay, Dios mío, que voy a hablar con un CEO o con un director general. Al final es una persona. Somos personas. Sí, sí. Yo lo que siempre digo es que las personas hacen negocios con personas. No hacen negocios con empresas. Entonces, odio cuando recibo un mail del Departamento de Administración. No me firmes como Departamento de Administración. Es Marisa del Departamento de Administración. Claro, claro. Y así pues puedo responderte y decirte, hola Marisa, oye, que esto o aquello. Claro. O sea, al final hacer ese tipo de mensaje nos coloca como una posición, como desventaja, como que somos muy chiquitillos y ellos son el Departamento de Administración. Y al final, bueno, yo creo que si colocas a esa persona como dirigiéndote a ella solo por su cargo, pues la colocas automáticamente por encima de ti. Entonces, bueno, somos personas, hablamos de tú a tú y esto, bueno, rebaja mucho como la tensión de venta. Entonces, si te diferencias bien en ese tipo de servicio que ofreces, en cómo lo ofreces, para mí es una oportunidad de venta. O sea, que sean capaces de entender que si trabajan contigo no es igual que trabajar con Pepe Álvarez o con Marisa López. Por ejemplo, yo en mi proyecto tengo, bueno, pues algunas normas que les cuento a mis clientes. Les cuento que si me contratan van a trabajar así. Si me contratan van a pasar cosas como que una vez al mes nos reunimos, por ejemplo, en la plaza de Madrid, de Conde Duque. Hacemos unas cañas, nos damos feedback de cómo ha ido el trabajo. Hacemos formaciones también a veces. Me traigo, por ejemplo, a un experto de TikTok porque un cliente quiere empezar a abrir cuenta y no sabe por dónde empezar. Mis clientes conocen a otros clientes, hacen networking o negocios, en el mejor de los casos se acaban cayendo bien. Luego, por ejemplo, tenemos también cada trimestre una hoja que ellos reciben que se llama hoja de brutal sincericidio, que es un poco lo que es esto. Esta hoja no es más que, bueno, no es más que una vía de comunicación donde los clientes me cuentan sin tapujos qué cambiarían, qué no les ha gustado, qué harían ellos de otra manera, qué no les ha hecho a lo mejor sentir cómodos, pero se les pide que lo hagan sin paños calientes. O sea, rollo la pelista de la purga de una vez al año suelta a la bestia. Pues al final esto yo creo que es útil porque la gente muchas veces se calla que algo no le gustó y luego tres meses después te dice, oye, que estoy descontento con, me ha pasado sobre todo en mi vida anterior a este proyecto con clientes muy grandes que a lo mejor llevaban tres meses callándose algo que no les gustaba y eso era un problema tremendo y acababan dejando la cuenta a lo mejor por la agencia y no sé, a mí me parece como buena idea que nos vayamos contando las cosas aunque intentemos en la mayoría de las veces ahorrar esa tensión de que un cliente te diga que esto no le gusta mucho, pero es bueno que te lo pueda decir, que sienta que te lo puede decir. Y luego otra cosa que tengo pues es la lámpara de Aladín, la lámpara de Aladín es, bueno, al final una vía por el que el cliente tiene tres deseos a lo largo de un periodo de tiempo para pedir cosas que le van surgiendo y no pidió antes, por ejemplo, cosas que no están presupuestadas y no entran en el flujo de trabajo habitual, que viene alguien y me dice, oye, necesito esto, y digo, joder, pero esto, yo no tengo calendario ahora para hacer esto. Bueno, pues ahí yo dejo un margen para que me pidan cosas, rollo, quiero un microsite porque he visto a un influencer que ha hecho no sé qué y lo quiero para mañana. Vale, pues este tipo de cosas van a esos tres deseos de la lámpara de Aladín que pueden pedir de vez en cuando y es útil, yo creo, porque también muchas veces necesitan formaciones o no piensan que las necesitan, pero me parece el paso lógico para que hagan algo que quieran hacer. Me está pasando ahora mucho con Reels y TikTok que no entraba en la estrategia, pero de repente nos subimos al carro. Vale, pues esto requiere seguramente un periodo previo de formación y demás. Bueno, pues aquí entra todo esto. Unos deseos. Sí, eso. Y bueno, eso es un poco, pues el cierre de cómo diferenciarse sin una marca pequeña el tema más personal con el tu acto del cliente. Y bueno, si quieres, vamos al segundo punto que es una cosa que yo creo que preocupa a mucha gente, a mí me preocupaba también bastante, que es el tema de cómo escribir emails a puerta fría y cerrar reuniones sin que te odien por hacer spam. Vale, este es el título. Al final creo que coincidirás conmigo en que uno de los nidos más aterradores que tenemos, yo creo, a la hora de vender es hacerlo a puerta fría, al que no es tu amigo, al que no te conoce. Porque no eres nadie para él, no tiene ningún input tuyo, ningún feedback, no sabe quién eres, ni lo que haces, ni si lo haces la hostia de bien o la hostia de mal, no sabe ni nada. Entonces, bueno, yo creo que al final cometemos siempre el error de, bueno, pues como no me conoce voy a hacer que me conozca. Empezamos hablando de nosotros mismos y del servicio que tenemos. De que tenemos no sé qué oferta en nuestra web, que no se puede perder. Bueno, claro, se la puede perder. Se la puede perder y se la va a perder. Es más, después de leer esa frase yo creo que solo ya tiene que perderse la guía. Reporta como spam. Sí, sí, en total. Pero si es que luego lo sigo viendo. O sea, no es algo que haya desaparecido. Pero bueno, sí. Entonces, en este primer impacto yo creo que no te puedes colocar en el centro de la conversación porque al otro no le importas tú. Bueno, no le importa tú, ni yo, ni nadie. Claro, le importa a él y su negocio. Eso es. Le importa a él. Y bueno, pues tú solo vas a importarle la medida que le digas qué puedes hacer por él. Y eso no es que tengas una oferta. Eso es que le soluciones un problema que no le deja dormir por la noche. Ese problema que hace que se le caiga el pelo a puñados. O sea, ese problema. O sea, si tú eres capaz de encontrar ese problema y eso solo se encuentra investigando, pues bueno, ahí te va a escuchar. Entonces, los verbos en primera persona. El hago, soy, tenemos. Bueno, revísalos. No encajan bien en esa primera charla. Los posesivos, el mí, el nuestro. Bueno, pues tampoco. Mi web, nuestro trabajo, nuestro equipo multidisciplinar. Bueno, es como, vale, muy bien. Me da igual. O sea, me da absolutamente igual. Entonces, ¿qué es lo que sí queremos? Queremos oír de qué manera alguien puede hacernos la vida más fácil. Pero no cualquiera, nosotros. Nos gusta sentir, nos gusta ese sentimiento yo creo de, joder, esto es exactamente para mí. Es justo lo que necesito en este momento. Ahí es cuando compramos. ¿Cómo se produce esta utopía magnífica que estamos buscando? Bueno, pues leyendo sobre el otro. Leyendo, investigando todos sus espacios. No mirando su web y su Instagram. No, no. Mirándonos a investigar, sacando el Excel y viendo realmente qué info nos está dando. Porque cuando alguien se toma la molestia de saber cómo funciona el negocio del otro y es capaz de transmitir que puede ayudarle en esos puntos de dolor, con un buen copy, es muy difícil que no te respondan. Y es muy, muy difícil que no te escuchen. O sea, eso no se considera spam. O sea, al final si te ayuda, tú escuchas y si te parece útil ese propósito de venta que te están ofreciendo, pues lo comprarás. Si no, pues no lo comprarás. Pero seguro que te van a leer ese email. Acuérdame. Claro. Si es un email personalizado que te has currado, que has analizado las necesidades de ese cliente, pues obviamente no es spam. Claro. Porque es un email individual. Lo que no puedes pretender es llegar con un email a 300 clientes a la vez porque con el mismo texto no vas a llegar a ninguno. Totalmente. Pero al final, cuando tenemos que hacer un trabajo de, bueno, pues mejor impactar a 100 clientes que a 200, pues cogemos una herramienta de automatización, mandamos un mensaje de, hola, soy Pepito, tengo esta oferta en mi web. Y se la mandamos a esos 200. Entonces, bueno, al final como que nos parece lo más efectivo y en absoluto lo es. Tengo algún punto también aquí donde cuento un poco cómo se hace ese equilibrio entre mandar a mucha gente y tener un mensaje realmente personalizado. ¿Personalizado? Sí. O sea, sí, personalizado que el cliente piense esto es para mí. A ver. Claro, es que eso es muy importante. El que sientan que les estás escribiendo a ellos y eso no pasa por la típica estrategia de, no, en la lista de emails voy a recoger también el nombre porque así voy a insertar la etiqueta en mi herramienta de email marketing para que le ponga hola y su nombre. Sí. Esto del nombre también me hace muchísima gracia porque al final cuando crees que es buena idea personalizar los emails, pero es que eso no es personalización, personalización porque mucha gente pone de nombre Bob y de apellido es Bobja. Entonces, al final cuando, o cuando tienes un segundo nombre, imagínate que te llamas José Luis, pues en una automatización te va a coger el José y entiendes, bueno, yo me llamo José Luis. Bueno, en definitiva, ahí demuestra rápidamente que no has gastado ni un segundo en el otro, que no hay una persona detrás, que ese mensaje que te están escribiendo también lo reciben dos mil personas más. Y yo creo que eso es una mala base para hacer sentir especial a alguien, que es lo que hablábamos, que es lo que intentamos totalmente. A ver, el punto este no se demuestra. Vamos a seguir por otro y yo creo que tengo aquí un montón de puntos. Vale, pues siguiente. Yo creo que es buena idea también hablar de cómo las ventas se esfuman en la llamada de venta y en el peor momento y no sabes qué ha pasado. O sea, creo que esto pasa porque cuando tenemos que demostrar autoridad que es en ese momento, se nos va. O sea, nos ponemos muy nerviosos. Sabemos que esto tiene la tensión de voy a tener un cliente más, un cliente menos. Bueno, por lo que sea, pues no acabamos bien. Entonces, yo creo que hay que pensar otra vez, pues como hablamos, la persona que te está comprando, te está comprando para quitarse un problema de encima, un marrón, un trabajo que no sabe hacer o no quiere hacer o no tiene tiempo para hacerlo. Por eso, tu papel, bueno, pues no es darle problemas ni quebrados de cabeza ni hacerle sentir que tú no estás seguro con lo que te está mandando. Al final, tú le aportas soluciones, tú controlas el proceso, tú no te muestras dedicativo y menos en este momento. Yo creo que este momento es difícil para toda la persona que se dedica a venta, pero al final nadie compra a una persona insegura. Y además no pasa nada, yo creo, por decir, bueno, pues esto no lo sé o este servicio, yo no lo hago, yo no me encargo de hacer esta parte. No pasa absolutamente nada. O sea, yo creo que por eso no pierdes una venta. La pierdes, no eres capaz de llevar la batuta de la conversación. Entonces, bueno, creo que este es un punto importante que a mí me hubiera gustado que me lo dijeran antes. Porque cuando estás en ese momento, dices, no sé qué está pasando, pero algo está yendo mal. Entonces, bueno, yo creo que es importante saber cuando estás cerrando esa venta que estás en el momento clave y saber que tienes que tener tu papel de soy una persona súper formada, este tío tiene un cliente, yo sé resolverlo y tengo que ser capaz de transmitir ese valor. O sea, porque mucha gente es súper valiosa, súper talentosa, pero en ese momento, pues por lo que sea, no sabe cómo hacer transmitir lo que vale su servicio o lo que vale él como profesional. No sé, si quieres, tengo aquí también una cosa que me parece interesante, que es la técnica que no he dejado de utilizar en mi proyecto porque me funciona desde el minuto cero y me ha traído un montón de ventas. Y eso, por ejemplo, es el mensaje one to one. O sea, es el mensaje de, sí, ¿cómo hacemos esto? Esto yo creo que es lo que quería comentarte antes. Entonces, para mí, un consejo que creo que es útil, o sea, para, porque al final piensa en la cantidad de cosas que redactas al cabo del día. O sea, puedes estar redactando un anuncio de una publicidad en Facebook o un post para el blog, para LinkedIn, para 200 millones de cosas para los textos de tu web, quizá. Entonces, bueno, muchas veces pues se nos queda el cerebro sin ideas. O sea, ¿de qué escribo hoy? Tengo un montón de calendario que llenar. Bueno, pues yo creo que es muy, muy buena idea apuntar las ideas en el momento que vengan y en ese momento echar mano en ese cajón de ideas. Porque las ideas vienen viendo una serie de Netflix, tomándote un café con un colega que te está contando una historia, no sé qué, dices, espera, que tengo que sacar el iPhone, que notas, voy a apuntar este momento que está sucediendo, que lo voy a sacar en el email de mañana, por ejemplo. Entonces, creo que es muy, muy buena idea coger ese cajón de ideas que vas apuntando, redactar, ejecutar y después darle esa fórmula, la que tú quieras, la paz, la ida, la que utilices en el momento de conseguir eso por tú, ¿no? Pero personalizando ese contenido. Yo creo que la clave siempre está en eso, en hacer sentir al otro como que ese mensaje es exclusivamente para esa persona. Totalmente. Es que las historias es lo que más vende, ¿sabes? Nadie te va a cerrar un email en el que empieces con una historia y que además le expliques en las primeras dos líneas qué es lo que va a aprender él con esa historia. Qué es lo que va a sacar. Correcto. Y además las historias se recuerdan muchísimo más. O sea, cuando ves experimentos de neuromarketing, ves cómo se iluminan partes del cerebro cuando alguien escucha una historia o cuando te están haciendo storytelling en un anuncio. Y es alucinante. O sea, los procesos cerebrales que se implican en este tipo de mensajes son otros y eso hace que el mensaje sea más memorable, que tu publicidad esté calando realmente en el otro. O sea, y la clave yo creo que le has dado es el entretenimiento. Es que cuando la otra persona recibe un minuto en un email de entretenimiento, te los abre día tras día. Esto es así. O sea, no es un spam, no es, oh, Dios mío, otra vez estoy pesado contándome en el email diario algo que no me interesa. Si tú eres capaz de conseguir ese entretenimiento, yo creo, bueno, esa es la clave. Sí, sí. Van a estar esperando tu email porque esos dos, tres minutitos de entretenimiento que tienen contigo. Me gustó mucho una historia que contaste de un tío que se tragaba cuchillos. Y luego, bueno, pues le das la vuelta y dices, bueno, deja en manos de los profesionales esto, que para eso estamos, ¿no? Claro. Y yo creo que eso es lo más efectivo. Al final, cuando tú eres capaz de en una historia ver ese giro y linkarlo con tu venta, o sea, ahí es cuando no dejan de abrirte los emails. Yo creo que esa es la gran diferencia. Pues sí. Y, mira, te cuento también en el punto 7 que tengo, mira, la principal diferencia entre tener un proyecto y tener un negocio. Cómo dar el salto entre uno y otro. Esto es una de las cosas que preocupan mucho incluso las conversaciones. Dicen, yo no sé si hablar de mi proyecto, de mi negocio. Bueno, pues también la principal diferencia entre uno y otro es pasar de tener, pues, deudas a tener ingresos superiores a los gastos de las herramientas, del hosting y de todo el tinglao que te hayan contado. Entonces, bueno. Es que sea rentable. Esto, claro, eso es. Porque al final, bueno, mucha gente habla de, bueno, mi negocio. Negocio cuando facturas. Esto es un proyecto. Y esto, bueno, al final creo que está en que los clientes avalan tu propuesta con su dinero. O sea, en el paso ese que eres capaz de validar el proceso de compra de tu producto. A mí en este sentido siempre me parece como buena idea, antes de hacer grandes lanzamientos, hacer pequeños grupos probeta, rollo el famoso growth hacking, donde tú lanzas, pues, lo que quieres testear a un pequeño grupo con un pequeño presupuesto y vas viendo en qué momento de la cadena se atasca tu proceso o en qué momento el funnel no está funcionando. Porque yo creo que al final la gente que nos montamos proyectos venimos de grandes empresas y en las grandes empresas no se hace tanto esto. No se hace ese testeo, esas pruebas de growth hacking. Y yo creo que es súper importante en estos proyectos pequeños, ¿no? No darnos el batacazo, sino ir viendo y cogiendo el timón y ver por dónde ir. Y luego ir mejorando sobre la marcha, sobre todo. Total. Es que sí, es que las cosas no saben bien a la primera. Casi nunca. Casi nada, diría yo. Pero, bueno. Mira, tengo aquí, justo ahora con el punto de los Simpsons. Vamos al punto de los Simpsons. Vale. A mí este también me gusta mucho. Mira, para mí la vida es un capítulo de los Simpsons, como todos los frikis de la serie. Que unos cuantos tú también. Sí, sí, yo entre ellos. El otro día vi un meme sobre el volcán de La Palma que decía esto también lo predijeron los Simpsons. Porque era un abriso, total. Sí, sí, sí. Que lo han predijido. Bueno, ya lo tiene todo hecho antes de que el futuro viniera. Bueno, pues quiero hablar de lo que puede enseñarte esta serie y nunca te puedes quedar sin ideas para escribir una newsletter. Yo creo que si ves los Simpsons, o sea, siempre te va a ocurrir algo que puedas linkar. Por ejemplo, una de las cosas que me pareció curiosa es el capítulo este de La Casa Árbol de Playboy que monta Bart en la casa. Y también el No Homers, que viene una escena con una nube de pensamiento de Homer cuando le rechazan de niño y dicen No Homers, cuando en la casa de árbol de su infancia no puede entrar. Y yo creo que no hay nada como que no te dejen hacer algo para incrementar el deseo. Y eso sí en todo, en el marketing, en el amor, en todo. De hecho, bueno, tengo un regalito para los que nos estén escuchando ahora en mi web que es un manual de marketing para conseguir match en Tinder con el tío o con la tía que quieras. Entonces, pásate por negociospostcovid.com y vas a la pestaña de Tinder y ahí, bueno, pues te lo puedes descargar gratis y ya me cuentas, pues, cómo te va. O sea, esta parte de jugar con el deseo de jugar con lo que puede conseguir el otro, con lo que no puede conseguir, con cuándo lo puede conseguir, que en ventas, tanta gente lo hace también con el tema de la urgencia, con el tema de medidas limitadas, con el tema de poner fin a una oferta con unas normas bien claras y que el otro, pues, diga, bueno, pues, tengo que comprar ahora y me están dando una razón para hacerlo porque mañana ya no podré. Entonces, bueno, esta parte me parece, pues, no sé, que cuando lo manejas bien, es decir, estoy hecho. Sí, o sea, por un lado está la urgencia, el definir, pues, esto va a estar vigente hasta tal fecha, a este precio, después, o no está ya accesible o va a estar accesible a otro precio. O sea, yo no te estoy obligando a comprar porque la gente, odiamos que nos vendan, pero nos encanta comprar. Pero queremos comprar. Claro, entonces, pues, que tus clientes tienen que sentir que son ellos los que han decidido el hacer esa compra, no que tú se lo has impuesto. ¿Vale? Y otra cosa que también ayuda mucho es el no mostrar necesidad, ¿sabes? Uf, eso no hay nada como eso, creo. Claro, eso tanto para el tema de Tinder como para las ventas. La discoteca, el guaperas, que, ¿sabes? Que no necesitan irse con nadie porque tiene todas las oportunidades del mundo. Esa es la parte que le hace deseable. O sea, no el tío que te molesta 200 veces mientras te estás tomando una copa. Ese mostrar necesidad nos mata. Mata el amor, mata las ventas, mata todo. Mata todo. Muy bien. Pues muchas gracias, María. Un placer. Cuéntanos también dónde podemos encontrarte por redes sociales y todo eso. Vale, pues mira, me acabo de abrir cuenta de TikTok a ver qué tal va el experimento porque es verdad que cuando monto la estrategia del proyecto no la enfoco tanto en redes. Yo voy más por la parte de email marketing, que me parece como una estrategia bastante potente para hacer lo que quiero hacer. Y esa parte de las historias que hablábamos, que también creo que es un buen medio, que en las redes sociales quizá no sean tanto los espacios adecuados para contar esa historia como yo la quiero contar. Por eso igual tú, bueno, en que hablábamos también, yo creo que en el email se crea como ese espacio íntimo. Claro. Y además en el email es muy sencillo darle el botón de responder para que te contacten. Claro. Yo lo mismo, soy muy fan del email marketing. De hecho, las redes sociales, a todos mis clientes les recomiendo que no las pongan en la web. ¿Sabes? Y si me insisten, no, que sí, hombre, que tengo tropecientos mil seguidores, que me ha costado tropecientos meses y años de conseguirlos. Digo, pues lo ponemos en el pie de página, ahí escondido. Porque el tráfico tiene que ser desde las redes sociales hacia tu web. Una vez que están en tu web, no se tienen que ir a las redes sociales. Yo tampoco las tengo. O sea, es verdad, no les saque de la web. O sea, yo creo que están donde tienen que estar ya. Bueno, pues eso, estoy empezando en TikTok, pero sobre todo tengo en la web mi casa. Tengo todos los espacios ahí. Además del lead man de texto de Tinder, también tienen otro que se me olvidó comentar, que se llama, bueno, pues, ¿cómo sería una marca de esas que hacen sacar la tarjeta al cliente? O sea, al final yo creo que hay marcas que son capaces de hacerlo y marcas que no. Hay marcas que son la hostia, que tienen un montón de seguidores, pero no monetizan, no están monetizando el proyecto. Entonces, bueno, pues tienen también otro recurso ahí que pueden descargarse con el supuesto también gratis, donde cuento cómo se ve esa marca que hace sacar la tarjeta del cliente. Pues, ala, ya sabéis. Pasaros por negociospostcovid.com y ahí a descargarse los dos lead man next, que os van a ser súper útiles. Gracias. Pues muchísimas gracias, María. Un placer hablar contigo. Gracias, Ramón. Igualmente. Pues nada, un abrazo. Seguimos en contacto. Hasta luego. Venga, chao. Chao. ¿Tienes algún amigo que esté pensando en potenciar la imagen de su empresa? Pues oye, ya estás tardando en enviarle un WhatsApp con el enlace a este episodio, pampua.es barra 115. O más sencillo, pampua.es barra podcast, que ahí los tiene todos disponibles, con los enlaces a las principales plataformas en iTunes, iVoox, Spotify y YouTube. Muchísimas gracias por escuchar hasta el final, por comentar, por tus me gusta y tus reseñas. Nos escuchamos la quincena que viene. Llueva, nieve o truene. Llueva, nieve o truene.